He visto a esa gente que se tiran de madrugada y que con vino tinto y un bendito cristiano y que tocando, y que celebrando, y que el día, y que de aguinaldo. ¿Qué aguinaldo tú me estás hablando a mí? Con una bendita tambora, una bendita guira y una bendita canata, y que que le echen cuarto. Hay que darle. Y uno acostado y un bendito aguinaldo tumbando la puerta. ¡Hala tan del diablo! ¿Qué Navidad tú me estás hablando a mí? Si en esta Navidad es que se desalta más fornicación, más misterio, más asidia, alto en bocacilla, aguinaldo, y alto. Aguinaldo te picha. Escuchen los villeros días. Si te empanta, Marco, va a haber bomba en el día de hoy. Bienvenido, mi gente, a una nueva entrega de Aposento TV. Señores, en esta ocasión me encuentro acompañado, ¿verdad? Del líder, pastor Adrián Rodríguez, presidente de la confraternidad, definido por la sana doctrina. Bienvenido, mi pastor. ¿Cómo me sientes? Amén, amén. Toda la gloria para Dios sea el nombre de Cristo más que glorificado. Estamos en otra dimensión. Sea Jesucristo glorificado. Presente seis pastores, el público bello. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde de una manera poderosamente a cada uno de los que nos pueden ver a través de las redes cibernéticas. Su hermano pastor, Adrián Rodríguez, pastor de la iglesia de Jesucristo, comprometida con la verdad al conjunto de mi amada esposa, la pastora Johanna de Rodríguez y a la vez presidente de la confraternidad, definido por la sana doctrina, el conjunto de la directiva y los demás pastores que forman parte de la confraternidad. Estamos en victoria, bendecido y prosperado. Todo el mundo pendiente, que hay un bombazo. Pastor, yo hoy tengo unas cuantas preguntas que hacerle y son preguntas realmente muy serias y que la persona a veces pregunta ¿Por qué el pastor es así? ¿Por qué el pastor arremete de esa manera? ¿Por qué el pastor es esto? Pero yo quiero hacerle algunas preguntas para que usted aclare a la audiencia que siempre lo está viendo y siempre está atento a nuestro contenido. Gloria a Jesús. Así que atento. Pastor, una pregunta. Cuando usted, cuando un sana doctrina reprende a un mundano, ¿lo hace de forma personal o reprendiendo lo que está mal, pastor? Señor, santo es Jesús para siempre en el día de hoy. Hay un viento terrible, hay una chispa y hay una candela. Todo el mundo pendiente en el día de hoy. Bíblicamente, nunca la reprensión, sea un mundano, un testigo, a un albentíguere, a un mormón de la bicicleta, a un católico, nunca puede ser personal. Explíqueme eso, pastor. ¿Por qué? Porque ya cuando tú lo ligas a lo personal, ya no está operando Dios, sino está operando tu carne. Entonces, la reprensión a lo mundano no es personal. Ahora, ¿por qué se reprende lo mundano? La Biblia establece en el libro de Tito, capítulo 1, verso 2, y dice, y tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Significa sana enseñanza. Entonces, cuando un mundano se reprende, se reprende por sus malas obras, dando a entender que todas las prácticas que cometen todos tipos de mundanos, hay que reprenderlo, le guste o no le guste, lo que no puede ser personal. Para usted, mucha gente revoltea por eso, pastor. ¿Por qué? Porque la reprensión, que usted dice que es muy duro cuando usted lo reprende. No, porque no soy yo en la escritura. Mira, la Biblia establece y enseña, y dice que mejor reprensión manifiesta que amó lo oculto. Entonces, el que te ama, el que te va a decir la verdad. Más que finge, di que amaste y no te dice nada, entonces no te ama nada. Es un hipócrita. ¿A quién? ¿A toda esa gente que usted reprende? Claro, tengo que amarlo. Si no lo amo, entonces no tengo a Dios. ¡Wow! Escuchen esto con atención, el líder lo ama. Entonces, la reprensión no tiene que ver ya con lo que ellos quieren presentar y quieren hablar. Escucha misterio y escucha profundidad en el día de hoy. Pastor, pero ellos dicen que di que los sanas doctrinas no saludan a los mundanos en la calle. ¿Que los sanas doctrinas? Di que no saludan a nadie. Eso es falso. Ay, padre. En cierto aspecto. ¿Por qué? ¿Usted no lo saluda, líder? ¿A ellos? Sí. Claro que tengo que saludarlos. Santo Jesús para siempre, en el día de hoy, ellos dicen que nosotros di que no los saludamos. Cuando lo vean a la calle. Pero eso hipócrita del diablo, falsante, en su mayoría, los que no nos saludan son ellos. ¿A usted que no nos saluda, líder? Yo me he atopado con mundano en la tienda y nada más lo que le hace falta es meterse debajo de la ropa. ¿Y por qué, líder? Porque no saludan la mayoría. Ah, y dicen que usted entonces. Y ellos dicen que nosotros somos los que nos saludamos. Y además yo ando con usted. ¿Y sabe lo que yo hago? Cuando ellos vienen, yo los saludo. Con amor, líder. Con amor, líder. Con amor, pero no como dicen muchos de que yo los saludo de maldad. No. Ay, padre. De maldad no puede ser porque la maldad escucha misterio, escucha mandamiento, escucha doctrina. No, la maldad no proviene del padre. Entonces yo los saludo con amor. No con maldad. No con maldad. De verdad yo he oído eso, de que los voy a saludar de maldad. No, es que la maldad no proviene del padre, la maldad proviene del diablo. Yo siento que me estoy transformando en este día. Está profundo líder ahí. Entonces si ellos no te saludan, tú tienes que saludarlo. Sí, con amor. Ya. Aunque ellos no te saluden, aunque ellos no te dirigan la palabra, tú tienes que brindarle el saludo y saludarlo y decirle Dios te bendiga. Usted lo ama como quiere. Tengo que amarlo porque mi pleito no es con ellos, es con el diablo. Pastor, ¿y esa gente que usted ha reprendido en la calle, usted ha topado con ellos? Pero claro que me ha topado con muchos de ellos y lo ha saludado también. ¿Y ellos lo saludan? Entre los dientes. Ay. Así de que escondido. Y de que supuestamente tienen amor. Ese amor hay que demostrarlo ahí. Entonces el amor se demuestra con tu enemigo. Wow. Amándolo a ellos. Saludándolo aunque él no te dé el saludo. Wow, Dios mío. Marcando tú la diferencia. Aunque él no marque la diferencia. Porque la conciencia le va a remolder. Y ellos mismos van a decir, wow, pero yo hablé de fulano y fulano me saludó. Sí, es verdad. Abre tu boca en este día. Es verdad. Pastor, ¿por qué hay que golpear la potasía en los altares? ¿Por qué? Hay que golpear la potasía en los altares. Es que estamos viendo el desenfreno que hay. La Biblia establece y enseña y dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces, si no hay un profeta, un atalaya, un vidente, un hombre de Dios que alerte al pueblo en medio de su desenfreno y en medio de su apotasía, en medio de que de su libertinaje. Entonces, va a seguir todo normal dentro de la iglesia cometiendo otro tipo de diablura. Entonces, ¿por qué hay que atacar el pecado? ¿Por qué hay que atacar la potasía? Pero tú tienes que ver. Ya en los altares, los altares están llenos de maquinitas de humo. Maquinitas de humo. Maquinitas de humo. Que eso lo usan, eh. Los altistas impíos. Y eso se ha metido dentro de la iglesia. Yo siento que me estoy transformando a otra dimensión. Ay, pastor, le van a dar bomba. Están metiendo danzarinas dentro de la iglesia, encima del altar santo de Dios. Ahora, hay que escudriñar profundo. No todos los altares están santos porque hay altares que ya han sido profanados. Ay, padre, líder, no digas eso. ¿Y cómo está mucha danzarina? ¿Cómo están? Con un bendito paño, moviéndolo para arriba, subiendo la pata para arriba. Y cuando levantan las patas, mi hermano, se le ve el callejón de San Francisco. Escucha doctrina, escucha misterio. Escucha mandamientos en este día para que te salve. Wow, líder, eso está fuerte, líder. Y la apostasía que ha hecho ha tomado control de muchas iglesias. Ahora digo todos los pastores. No, porque hay pastores que se guardan y con el altar no juegan ni andan con un arca huestería y un simulacro con el altar de Dios. ¿Se puede poner arbolito en el altar, líder? ¿Arbolito? Sí. ¿Pero y para qué van a buscar arbolito en el altar? ¿Para qué? Yo vi en la iglesia un arbolito, pastor. Ese altar está profanado. Eso es paganismo dentro de la iglesia. Yo vi un altar, mire, con arbolito y de todo, mi líder. Eso es paganismo, eso son cosas de diciembre. Pero no te vayas mal ego. Hay muchas iglesias en esto, ahora, ahora, ahora para diciembre, que la iglesia la llenan de arbolito y de luces de colores. Eso no se puede. ¿Y cómo se va a poder si la Biblia está en contra de eso? Es porque están en Navidad, pastor. ¿Qué Navidad ni Navidad? Tú me estás hablando a mí sin la Navidad escrito. Pero hay muchos pastores celebrando la Navidad. Pues no conocen a Dios, son católicos sin rosario. Ay, mi Dios. ¿Católicos sin rosario, líder? Católicos sin rosario, que nada más lo que le falta, el requén calempa. ¿Requén calempa? Si esto es que me estoy transformando a otra dimensión. Ay, esto se puso serio ahora. Entonces, la Biblia establece, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 11. Wow. Dice, y no participéis. Yo siento que me estoy transformando en la obra infructuosa de la tiniebla, sino más bien, reprenderla. La Navidad, lo que hay que reprenderla. Los arbolitos, lo que hay que reprenderlo. Semirami, también hay que reprenderlo. A Santa Claus, también hay que reprenderlo. Tú, esa Navidad pagana, que todo eso es pagano, que no tiene fundamento bíblico por ningún lado, di que hay que celebrarlo. Tú, el pastor que tú lo ve en eso, es un católico sin rosario. Y eso aguinaldo, pastor, los aguinaldo, usted sabe. Ministro, todos los cristianos que tú lo ves, metidos en aguinaldo. Ay, padre. Siento que me estoy transformando. Ahora se puso serio esto. Lamentablemente, tienen un espíritu. ¿Tú sabes de qué? De qué, líder. ¿Tú has visto a esa gente que se tiran de madrugada y que con vino tinto? A tocarle la puerta. Pastor, a mí no me han dejado dormir. Santo Jesús, para siempre, que el día de hoy. Y hay que darle su cuarto también. ¿Qué busca un bendito cristiano, di que tocando, di que celebrando, di que el día, di que de aguinaldo? ¿Qué aguinaldo tú me estás hablando a mí? Con una bendita tambora, una bendita guira y una bendita canata, di que que le echen cuarto. Hay que darle. Y uno acostado y un bendito aguinaldo tumbando la puerta. Hay que darle. Y si viene una gente con una pistola y mata a toda esa gente en ese aguinaldo, se lo llevó el diablo a todo lo que está metido en el aguinaldo. Y no te vaya más lejos. Tú lo vas a decir que, en Cristo, si hay Navidad, charlatán del diablo. Me puso sed. ¿Qué Navidad tú me estás hablando a mí? Si en esta Navidad es que se desata más fornicación, más adulterio, más lascivia, más muerte. Es verdad, es verdad, líder. Mucha gente ha muerto por todo. Pero se queda aguinaldo del diablo. Hay que estar orando, verdad, líder. Siento que me estoy transformando. Y las iglesias, di que haciendo, di que aguinaldo, aguinaldo en San Cristóbal. Ahí está. Aguinaldo en la capital. Aguinaldo en Boca Chica. Aguinaldo, mi alma. Aguinaldo hasta en Villa. Escuchen los villeros. Que siento que me estoy transformando en este día. Si te empanta, Marco, va a haber bomba en el día de hoy. Y di que solo sean las doctrinas. Y di que celebrando, di que aguinaldo. Y una chelcha del diablo. Y los evangelistas sobando nalgas y agarrando tetas. En los aguinaldos, balsadigos del diablo. Te dije que no te rías, ministro. Es que estás, es que estás vueltas en con de los dientes. Que no hay dientes para nadie en este día. Ni hay braces para nadie en este día. Wow. Deme suave. Y tú lo ves, di que no, que espérate, que estamos celebrando un aguinaldo. La chivirica esa del diablo de la iglesia, la bendita adoradora, se pone un cinturón buscando, di que cadera y el evangelista, di que detrás de ella, como un caballito detrás de ella, di que detrás, di que del aguinaldo. Wow. Usted se la sabe toda, líder. Yo estoy esperando, di que cada uno se me tire allá, di que llevamos un aguinaldo. ¿Qué usted va a hacer si lleguen a su casa? Una gallina se va a convertir. Siento que me estoy transformando en este día. Tú eres del mundo para estar celebrando a aguinaldo. Si la Biblia establece en el libro de Juan 2.15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Santiago 4.4 dice, oh, almas adulteras, no sabéis que la mitad con el mundo es enemistad contra Dios. Me va a hacer mujer que en el día de hoy le va a tirar un hechizo, le va a tirar agua bendita, agua florida a un vidente, a un hombre de Dios, en el día de hoy. ¿A usted le han tirado agua de esa, líder? ¿A quién? Agua de Florida. ¿Y a los videntes le tiran agua a Florida? El líder no coge esa. Líder, una pregunta, porque ya yo siento que hasta a mí me van a robar. Siento que me estoy transformando en este día. Dame volumen en el día de hoy. ¿Una mujer puede tomar oportunidad con pantalones en el altar? No, ministro. ¿Por qué, líder? ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que no. ¿Dice que no la Biblia? Claro, en la Escritura. Explíqueme eso con gravedad. La Biblia establece y enseña en el libro de Deuteronomio 22.5, dice que la mujer no puede vestir ropa de hombre. ¿De qué dice? De hombre. Ni ropa de qué. El hombre ni ropa de qué. De mujer. Porque es abominación a Jehová. Entonces, soy yo en la Escritura. Entonces, la mujer, cuando se pone un pantalón, se le marca, lamentablemente, el dulce de coco. ¡Wow! Siento que me estoy transformando. Y una potasía del diablo en los altares. Eso no está bien. Yesenia ten con licra, ministrando en los altares. ¡Wow! Dice, escuche estas palabras. Lo que pasa es que Dios está a punto de bendecirte, mujer. ¿Qué es lo que Dios va a bendecir? Hija del diablo, con pantalón con licra, enseñando el dulce de coco. Aguilda Mota con licra, ministrando en los altares. ¡Wow! Se puso cero. Siento que me estoy transformando en otra dimensión. No hay problema ahora. Juan da Rolón, ministrando en los altares con licra. Y hasta esposa de predicadores, ministrando con licra y con pantalón en el altar. Donde eso es abominación. Entonces, el lugar santo no es para estar vistiendo, dice que con pantalón. Tiene que usar falda hasta los pies. Como dice el libro de Apocalipsis, 1.13, que cuando Juan se volteó para ver quién hablaba con él. Dice que su vestidura llegaba hasta los pies. Y el libro de Isaías, su capítulo 1, verso 6, dice que en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor en un trono alto y sublime. Y su falda llenaba el templo. ¿Usted cree que esa mujer se ponga esa falda tan larga, pastor? Tienen que ponérsela porque la escritura no soy yo. Si quieren ir para el cielo, ¿verdad, líder? Y la verdad dice que me necesito obedecer a Dios antes. Entonces, a Dios es que hay que obedecer. Estoy leyendo, líder, ¿estás viendo? Entra en gravedad y el día de hoy. Hasta lo queda, de verdad. ¿Me está entendiendo? Entonces, una mujer no está ministrando. Pero ellos se agarran de algo, líder. Ellos dicen que como tienen la lengua, sí tienen la falda. ¿Que como tienen? La lengua tiene la falda. ¿Eso es falso? ¿Es que la lengua no tiene que ver nada con la falda? Porque te hago la pregunta en el día de hoy para que nos desaparricamos de la cámara. Dígame algo. La lengua está mal si alguien chimea sí o no. Claro que está mal. ¿Y la falda en qué está mal? ¡Wow! Te fundí el caco y te está botando humo en este día. Me fundió la masa. ¿En qué está mal la falda? Compruébamelo. Dime, líder, ¿la falda está mal siendo larga bíblicamente? Demuéstramelo por la escritura. ¿En qué está mal? No, no, no está mal. Entonces, una cosa no tiene que ver con... La otra. ¿Una cosa no tiene que ver con... La otra. ¿Una cosa no tiene que ver con... La otra. Entonces, si la falda está bien, ¿alaga qué? A la falda. Pero si la lengua está mal, que se corriga la lengua. No, la falda. Ya. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que hay personas que se eviten con pudor y comodestia, con la falda hasta los pies. Y muchas veces tienen problemas en la lengua, pero eso no quiere dejar dicho que la falda tenga problemas. ¡Guau! 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 Entonces, Santiago dice que la lengua es el miembro más pequeño del cuerpo y enciende un bosque. ¡Guau! O sea, que hay gente que tiene un espíritu tan terrible de chime y que son lenguiti. ¿Lenguiti? ¡Ya! Y dicen una cosa aquí y ya en San Cristóbal lo saben. Es verdad, eso sí es verdad. Eso está lleno, es verdad. Entonces, si esa gente tiene un espíritu de chime, ya, que le gusta llevar y le gusta atraer, que corrigan, ¿qué? Su lengua. El chime y la lengua. Claro. Que le ponga una anestesia a la lengua para que se duerma, para que no hable tanto. Pero la falda, que me la deje tranquila, la blusa, que me la deje tranquila. Porque han metido también, dicen que así como tienen el corazón, dicen que así como tienen los moños, tienen el corazón. No, y como dicen que tienen el color de piel, también tienen el corazón, líder. ¿Pero qué hijo del diablo son? Dicen que negro, no, es verdad, uno se ríe, pero es verdad. O sea, que tú tienes el corazón negro. Hay gente que dicen eso. ¿El qué? Dicen que el color de tu piel es el color del corazón. O sea, que el corazón tuyo es negro. No, el mío no es negro. No, porque tú eres negro. No, pero lo que dice la gente. Y tú te vas a llevar de lo que diga la gente, de su hijo del diablo. No, hay gente que en verdad están fuertes. Entonces, tú, el que tú lo ves que diga eso, tiene al diablo metido hasta por los poros. No, yo no apoyo eso, líder. Dicen que así como tienen los moños, ¿tienen qué? El corazón. El corazón tiene moños. ¡Wow! Siento que me estoy transformando en este... ¡Puuu! El corazón tiene moños, mundano del diablo. Siento que me estoy... Siento unción. ¡Wow! Siento poder. Él me envió. Me siento bravo en este día. No, lo siento bravo, líder. Mire cómo estás sudado. Y no del supermercado ese. Sí, el supermercado es bravo. No es verdad lo que el líder dice. El líder se revoltea. Dice que no, que tiene moños, el corazón tiene moños. ¿Cuándo tú viste el corazón con una vela de cabello? Eso es lo que tiene sangre, líder. Hablando cosas que no conocen, que no saben qué. No saben los significados. No conocen nada. Lo que pasa es que como quieren golpear la vestimenta, atacan de esa forma porque no tienen base, no tienen fundamento, no tienen escritura para depender su principio. Líder, ¿usted sabía que hay cosas que usted ha reprendido? Que hay gente que me ha dicho, Marco, ¿por qué tú subes a tu plataforma? Y ahora me mandan escrichos diciendo, pero ¿y eso que está haciendo fulana? Ahora entiendo al líder. Pero que tienen que entenderlo porque es que los frutos van a hablar solos. Eso es lo que yo digo. Y están hablando por muchas cosas que usted ha reprendido. ¿Qué ha pasado que yo no sabía? Y cuando lo ven, dice, y esta potasía, metiendo ataúd en los altares, esto, a mí me tiran de una vez. Ministro, es que todo tiene que verse a la luz de la escritura y a la luz de la palabra. Eso se puede, eso se puede, esa dramatización. No, es que no se puede, ministro. Nada de eso puede. Dice que un ataúd, dice que para entender, dice que para traer un avivamiento como hizo dice que Stephanie Santana, que eso es del diablo automáticamente. Ese drama es del diablo. Sí, eso está mal. ¿Qué tiene que ver un ataúd con la escritura? Eso simboliza, eso simboliza maldición, eso simboliza muerte, eso no tiene que ver. Entonces eso no tiene que ver nada, eso no tiene fundamento escritural por ningún lado. Para usted manifieste un avivamiento sobre el pueblo a través de la palabra, tiene que hacerlo a través de la escritura con apoyo bíblico. Claro. Pero no traerme un ataúd, pues entonces si es así, entonces vamos a meter un caballo para dentro de una actividad. Es verdad, porque Jesús dijo. Porque los caballos se usaban en la antigüedad, ¿para qué? Para la guerra. Entonces, no estamos en guerra espiritual. ¡Wow! Entonces vamos a meter un caballo dentro de la iglesia. Porque Jesús andó en uno, en un pollino, en un burrito. Vamos a meter un burrito también, líder. ¿Me está entendiendo? ¡Wow! Usted está profundo hoy. Son gente que hacen cosas para llamar a la atención, pero no tiene fundamento escritural por la escritura. Eso es para mover las emociones de la gente, líder. ¿Me está entendiendo? Líder, ¿qué tiene que hacer un cristiano para entrar al reino de los cielos? Vamos a ir cerrando con eso. ¿Qué tiene que hacer? Un cristiano para entrar al reino de los cielos. Oh, mi amado, ¿eso está claro? Para un cristiano entrar al reino de los cielos, tiene que someterse a la escritura. Vivir una vida de obediencia. Una vida de consagración. Escuchen esto. ¿Tú no oyes lo que Jesús le dijo a Nicodemo? ¿Le dijo que tenía que nacer de qué? De nuevo. De nuevo. ¿Y qué le dijo a Nicodemo a Jesús? Que como un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez al vientre de qué? De su madre. De su madre. Estoy leyendo, alaba. ¿Y qué le dijo Jesús? No es del vientre, sino de agua y del espíritu. ¡Wow! Escucha este misterio, escucha esta profundidad. Escucha este mandamiento. Escucha esta tabla de mandamiento. Escucha escritura, escucha profundidad. Y Cristo le habló profundo a Nicodemo. Y le digo, siendo tú un conocedor de la ley, no puede entender. Un doctor de la ley. Un escudriñador, un catedrático, un teólogo. Un erudito, un ese que está. Pero es que hay gente que no entiende al líder. Escucha este misterio. ¡Wow! Y Cristo le habló profundo a Nicodemo. Ahora, ¿por qué Nicodemo no entendió el lenguaje del padre? Escucha mi misterio. Suerte esa líder que estoy esperando. Porque Nicodemo estaba, escucha esto, creyendo que Cristo le estaba hablando de la cosa humana. ¡Wow! Y Cristo le estaba hablando de algo espiritual. Algo más profundo. Entonces, como Nicodemo estaba en libro y estaba en cátedra, ya, él pensaba que le estaban hablando de un libro. Le estaban hablando de algo conocedor de la ley. ¡Wow! Y le estaban hablando misterio de arriba, lenguaje del reino. Entonces, para poder entrar al reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo una gente puede entrar al reino de los cielos naciendo de nuevo? Entrando en un nacimiento. Entonces, ¿por qué hay gente líder que nada más dicen que yo nada más tengo que creer en Jesús y ya? Es que no es que crean en Jesús. Es que ellos tienen que dar fruto digno de arrepentimiento. Tienen que dar un fruto. Claro que sí. Si no hay fruto, no hay nada. Porque hay muchas artistas que se han convertido en estos días. Ellos están ya listos para ir para el cielo. ¿Quiénes? Lo que se han convertido. No, esa gente tienen que coger doctrina. Daddy Yankee tiene que sentarse a coger doctrina. Farruko tiene mucho en el... Farruko tiene que coger doctrina también. Tiene que coger doctrina. Pero claro, pues entonces si así entonces, ¿por qué entonces tú cogiste doctrina? En verdad, uno padeciendo en este momento. Entonces, me dan a entender entonces que le están soltando el micrófono así entonces, porque tienen dinero. ¡Wow! ¿Por los cuartos, líder? No. ¿Hay pastores que hacen eso? Por los bolívares. ¿Usted cree que hay pastores que dejan el altar? ¿Por qué? Que si yo creo. Por su buen corazón. Que si yo creo. Sí. ¿Y tú crees? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Concordamos hoy. Siento que me estoy transformando en otra dimensión. Pastor, entonces, cuando nosotros hablamos de que un cristiano debe de nacer de nuevo de agua y de espíritu, ¿en qué sentido nosotros podemos enseñarle eso a la multitud? ¿O en la parte espiritual? Porque para tú nacer de nuevo tiene que ser del espíritu. Porque Cristo le habló a Nicodemo profundidades y Nicodemo lo llevó a un término humano. ¿Qué hombre siendo viejo puede volver al vientre de su madre? No, no puede. Él no entendía ese texto. Entonces, es cosas espirituales. Las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Por eso que a una gente de que se convierte, hay que enseñarle las cosas espirituales. Hay gente que nada más dice que Dios no va a ver el corazón. Pero ministro, si Dios viera nada más el corazón de la gente se entoxicara. Ay, padre. Dice que Dios lo que come corazón. Sí, yo oigo mucho. Eso es lo que dicen las iglesias de Villa ahora. Sí, ¿de Villa? Claro, y de San Cristóbal y de Jaina. Ay, padre. Dice que no Dios lo que ve corazón. Allá en Villa hay unos pastores también que están en ese sistema. Dice que Dios nada más ve el corazón. Dice que el corazón. Eso está profundo, líder. Pero nada más ve el corazón. Es para que le entre muchos diemos y muchos ofrendos y muchos cuartos. Dice que de buen corazón. De buen corazón. Entonces, si Dios nada más lo que comiera corazón y hubiera corazón, entonces Dios estuviera entoxicado. Después dicen que el líder se es fuerte, pero es verdad. Hay gente que nada más. Porque la gente dice que los mundanos tienen amor. Hay que sácalo con lupa. No tienen amor. ¿Pero quiénes? Los mundanos. ¿Pero cuál amor? Pero si tuvieran amor, no me aborrecieran. ¡Wow! Abre tu boca y adora. Eso está profundo, ¿verdad? Aborrecen. Si tuvieran amor, no me criticaran. Si tuvieran amor, oraran por mí. Si tuvieran amor, no me desearan mal. Si tuvieran amor, no dijeran Dios me reveló que lo va a matar, que lo va a desaparecer de las redes. Y tienen amor. Ese es el amor del padre. Ay, padre, líder. Y es verdad. Dicen todo eso. Dice que tú nunca lo he escuchado. O sea, que tú sufres de audición. No, pues, o sea, que ellos a mí no me lo van a decir, líder. Así. Pero tú no te lo van a decir a ti personal, pero tú no lo has visto en la red. No, es verdad. ¿Tú no tienes Tito? Sí, es verdad, lo dicen. ¿Tú no tienes Tito? Lo dicen. ¿Tú no tienes íntegra? Yo tengo. ¿No tienes Facebook? Yo tengo. ¿No tienes Telegram? No, Telegram no. Mi alma adora la gloria de mi padre. Entonces ellos lo dicen por todos los lugares. ¡Wow! Líder. Sin embargo, los que se han a morir son ellos. ¿Se han a morir? Claro, porque tú el que te desea a ti la muerte, al final la muerte le llega a ellos. Es verdad. Tú el que te desea muerte, dice que llega a tu casa, la cruz primero llega a la casa de ellos. ¡Ay! ¡Pum! Yo siento que me estoy transformando que este día. Ahora usted lo asustó, líder. Asustó. Asustó. Asustó que hay muchos predicadores que, lamentablemente, en esta vuelta, si no se juntan profundamente con Dios, lamentablemente su vida está bajo peligro. Hay que tener cuidado con la profecía suya, líder. Hay gente que corre en peligro, peligro, peligro. Entonces, no me pueden hablar de amor cuando yo no porto el amor. El amor se demuestra, líder. Claro, a través del fruto y de lo hecho. Porque si yo digo que tengo amor y tú me hiciste algo profundo, profundo, profundo que no me agradó, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Perdonalo. Y olvidalo. El que perdona, recuerda. No. El que perdona, recuerda. No. El que perdona, ¿qué hace? Olvida. Olvida. ¿Usted cree que ya el amor, ya usted ha perdonado a toda esa gente que le han hecho mal? Claro, mi amado. ¿Usted lo ama? Claro que tengo que amarlo. A todito. Si no lo amo, me pierdo. Y hay un caldero de cuatro asas, pa' mí, en el infierno, si no lo amo. Usted lo ama a todo, líder. Tengo que amarlo a todo. ¿Usted lo ama por salvarse o por lo amarlo? No, lo amo por salvarse. Amé y por lo que enseña la Escritura. Que la verdad dice que tengo que amar a mis enemigos. Ay, padre. ¿Usted sabe que yo he oído gente que dice que nada más tienen el ching de amor que necesitan para salvarse, que si no lo odiaran? No, cuando tú escuchas un cristiano en esa dimensión, no conoces a Dios, ni conoces al Padre. Porque Jesús lo perdonó a todos. Pero, ministro, ¿pero tú no viste lo que dijo Jesús la Cruz? Perdónalo a los que no saben lo que hacen. Hay gente que cuando te atacan no saben lo que están haciendo. ¡Wow! Siento que me estoy transformando aquí este día. Sentí un chipazo, líder ahí. Hay gente que cuando te atacan te persiguen. Ellos mismos no saben lo que están haciendo. Todos tienen que entender ese misterio. Se están haciendo daño a ellos mismos. Pero claro, ministro, entiende ese misterio, esa profundidad y esa gravedad. ¡Wow! El líder hoy está profundo. Entonces, nunca alguien que te aborrezca, nunca lo aborrezca tú. Ámalo. Ámalo. Eso es lo que usted ha hecho, líder. Pero claro, ministro. Aunque ellos digan lo contrario. Claro. Es que yo tengo que amarlo. Ahora, yo lo que no comparto es el mar que ellos cometan, porque se puede malinterpretar. Porque ahorita ellos cometen diablura y yo reprendo eso. Y ellos dicen, pero ya él no dijo que lo amaba. No, yo lo amo a ellos. Yo lo que no participo de la diablura que ellos están haciendo. Como Jesús dijo, que él lo ama, pero no ama lo que hacen. ¿Me está entendiendo? ¡Wow! Usted está alcaico, líder. Tú me está entendiendo, porque es que tú tienes que caminar como Jesús. Entonces, cuando tú ves que una gente practica cosas malas, tú tienes que reprender las cosas malas que esa persona está haciendo. Ya. Pero como humano en la tierra, tú tienes que siempre ese amor brotar de tu corazón. Sin ningún tipo de raíz. De amalgura. De amalgura. Porque hay gente que dice, yo te amo. Yo te amo. Eso hay que demostrarlo. ¿Cómo usted cree que se puede demostrar el amor diciendo, yo te amo del labio? Vamos a ver. No, eso hay que demostrarlo con evidencia y con frutos. Y con acción. Eso es amor. Claro. La mayoría de los que predican en los altares, los que predican no lo viven. Ah, pues nada más. Déjame hablarte, misterio. ¿Quieres que desaste un humazo aquí? Suelte ese humazo aquí. La mayoría de los que andan predicando en púlpito y en redes, que tú esa, la mayoría de estos predicadores son mundanos, que la mayoría de tú lo conoces, están enemigos. ¿Entre ellos, líder? Entre ellos mismos están enemigos y están predicando un altar. Líder, pues hay problema. Pero no te vayas mal lejos. Hay gente que saben que tú estabas en Ecuador y ellos suben a Ecuador. ¿Tú sabes lo que ellos hacen? ¿Qué ellos hacen? Siembran cizañas y tratan de hacer un hoyo. Para que no lo acepten a usted. Para que no te acepten a ti. Ay, padre. Lo siento que me estoy transformando en este día. ¿Y a usted también le pueden hacer eso? Claro. Y tú lo invité a ese hombre. Y ellos no han tratado contigo. No saben quién es usted. Y tú lo invitas. Y tú vas a agarrar a ese hombre y lo invitas. Ese hombre te va a dividir la iglesia. Ese hombre va a hacer esto. Y cuando tú llegas, hay transición, hay cambio. Hay movimiento, hay acción, hay verbo. ¡Wow! Usted se la sabe todita, líder. Pero, mire, esos sicarios son lo que están haciendo. ¿Y tú sabes cuál es el objetivo de ellos? ¿Cuál es? Que te tumben a ti y lo pongan a ellos en el lugar tuyo. Quítate tú para poner mi Dios. ¿Se llama eso? ¡Claro, claro! ¡Wow, líder! ¡Claro! Eso es lo que se está viviendo. Entonces, cuando tú lo analices en la gravedad, ellos siembran una cizaña y dicen, ¡Wow, yo quiero invitar al pastor Gordon para acá! Ese hombre porta una palabra única. Y ellos le tumban todo. Y ellos dicen, no, no invita a ese hombre. Te va a hacer un lío. Ese hombre te va a hacer un lío, no invita a ese hombre. Y no sabiendo. Y dice otra, ¡Wow! Yo quiero bendecir a ese hombre. ¿Tú estás loco? No le den a ese hombre. Ese hombre es un diablo, es un ladrón. ¡Wow! Es un atracador. Y le ponen la cabeza a la gente así. De todo el tamaño. Y la gente sin conocerte, se prejuicia. Y saca un mal concepto. No, y que ponen hasta su salvación en tela de juicio. Por esa palabra. ¡Claro! ¡Wow! Porque nunca tú puedes hablar de alguien si tú no lo conoces. Y si tú no has tratado con esa persona. ¿Cuánta gente han tratado conmigo y luego que tratan conmigo, se dan cuenta del tipo de persona que yo soy? De verdad. Y se caen todos los argumentos. Todos esos argumentos que la gente presentó y habló y dijo, automáticamente, ¿qué pasa? Se caen. Se caen. Si tú vas a la confraternidad, esas gente te van a meter bomba de que tú llegues. Y de que nosotros llegamos. ¿Tú sabes lo que primero le damos? ¿Qué le damos? Un asiento. ¿Y después sabes más lo que le damos? ¿Qué le damos? Un vaso de agua. ¿Y después tú sabes más lo que le damos? ¿Qué le damos? Un plato de fruta. Para que vaya saboreando lo que se siente aquí en la confraternidad. Entonces usted lo trata bien. ¿Cuál es la guerra, líder? Que hay envidia. ¿Hay? ¿Hay envidia, líder? Ministro, ¿por qué no escuchas? Hay una canción que dice que la envidia mata. Y no mortifica. La envidia no mata, ¿eh? Ah. Pero mortifica. Ah, ok. Es como yo no sé nada de esa canción. Ni yo tampoco sé. Está muy guay. Líder, pero usted tenía como un aretico ahí, líder. ¿Va a venir ahora a hablar de arete? No, pero tiene un hoyito ahí, líder. No, olvídate de eso, ministro. Esas son cosas que ya pasaron. ¿Es el mundo, pues eso? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De todas las cosas que tú me estás viendo con bufanda, ¿te fijaste en ese hoyo? Líder, como que lo vi ahí, tú sabes que usted es una persona. Tú tienes problemas en los ojos, ministro. Guau, me di cuenta, digo, guau, mire, un hoyito ahí en ese. Pero eso era en el mundo, líder. Eso era en el mundo, mi líder. Dele un saludito a esa gente especial, líder. ¡Santo es Jesús! ¡Guau! Para siempre que el día de hoy. ¡Guau! Ahí nuestro Satanás no aburrece. No, no. Ahora mismo se está quemando. Dios te bendiga y Dios te guarde. Pastor, Adrián Rodríguez de este lado. La paz del externo te bendiga a ti y a toda tu familia. Toda esa gente linda que van a ver este video, hermosa, de diferentes países, de diferentes lugares. Estamos revelados con el pecado, indignados, bravos. Con el diablo y con los demonios. Nada personal con los humanos, con los cadáveres andantes en la tierra. Nada que ver con ellos personalmente. Estamos bravos con el pecado, revelados con el pecado, mi amado. Así que tu hermano Pastor, Adrián Rodríguez, toda esa gente linda de Miami, de Elbrón. Toda esa gente, mi hermano, de diferentes lugares del país. Manténgase pendiente que lo que papi está haciendo, esto sabe a fresa, esto sabe a melocotón. Así que mi amado, reciba fuerza en el Señor y toda esa gente que están peleando por la sana doctrina. En diferentes congregaciones que se están parando mujeres con minifaldas, con arete, con blubber, con atenaza, con peluca, pestañas potizas. Siento que me estoy transformando. Mi alma adora la gloria de mi padre. Ega potiza, labio potizo, pecho potizo, nalga potiza. Labio potizo. Todo lo que tiene potizo, nada es verdadero. Y tú la ves con unos pompis y los hombres derretidos volviéndose locos dentro de las iglesias. Creyendo que ahí hay masa de cangrejos. Mi alma adora la gloria de mi padre. Y cuando tú analizas, mi hermano, ahí lo que hay, silicón. Siento que me estoy transformando en otra dimensión. Entonces, mi hermano, la apariencia, mi hermano, es pecado. Entonces, cuando tú estás mostrando algo que no es, eso es pecado, mis santos hermanos. Entonces, tú el que está en diferentes congregaciones, póngase bravo con la doctrina, mi hermano. La doctrina en alto, mi hermano. Y la potasía abajo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Cualquier gente que se quiera comunicar con nosotros, 809-984-845. Vamos a transformarnos del otro lado del mundo, mi hermano. Porque ya pasamos a otra dimensión de gloria. Se murió el diablo. Muy fuerte. Señores, denle like, comparte este video, suscríbase y déjenos un comentario. Y recuerda que somos Aposento TV. Le faltó aceite a ese grito. Ese grito. Es que como usted nadie es líder. Dios te bendiga y Dios te guarde. Somos Aposento TV.